¡Muy bienvenidos! A partir de este momento vamos a compartir muchísima información, como siempre, como todos los días, por la pantalla de Canal Provincial. Mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. ¡Muy bienvenidos! Destrozos en el Hospital Mercante. Así escaparon los agresores. Tenemos imágenes para mostrarles del momento donde se llevó adelante la persecución. Joaquín volverá al Pueblo Nuevo debido a que su enfermedad progresó. Había viajado al exterior para intentar curarlo, pero lamentablemente no se pudo. Paso del Rey subió al tren con un arma en la cintura. Fue divisado y detenido. Ya estamos listos y preparados para comenzar con toda la información. La información que usted necesita, ¿eh? Información de la región para que usted esté informado, claro, de todo lo que ocurre. Pero usted también sabe que además de la pantalla de Canal Provincial, se informa en nuestras redes. Bueno, si no lo sabe, se lo contamos. Y si lo sabe, le agradecemos que nos siga. Mire, arroba Canal Provincial OK es nuestro Instagram. Canal Provincial, nuestro Facebook. Y arroba Provincial OK es nuestro Twitter. Allí está toda la información que usted necesita a las 24 horas. Pero también utilícelo como un canal para contarnos cosas. ¿Qué pasa en su barrio? ¿Hay alguna problemática? ¿Hay algún problema que aqueja a los vecinos? ¿Hay algo que celebrar? ¿Hay alguna campaña solidaria? ¿Se perdió una mascota? Bueno, lo que sea. Incluso saluditos. Escríbanos por cada una de nuestras redes. Y si no, le damos nuestro número de WhatsApp. 11 777777. Allí usted nos envía una videodenuncia, un mensaje, un texto, un emoji, lo que quiera. Estamos para recibir la información que ustedes nos quieran enviar. Bueno, ahora dicho esto, vamos rápidamente a toda la información que tenemos preparada para el día de hoy. Se lo adelantamos en los títulos y tiene que ver con, bueno, los ecos de los destrozos que produjeron en el hospital mercante en el coche de Cepal. ¿Se acuerda? Lo hablamos, lo tratamos al tema. Realmente el hospital es de todos, ¿no? Y allí los daños que se causaron se lo hicieron a todos, o sea, a la comunidad entera. Bueno, nosotros ahora tenemos imágenes exclusivas del momento en que se producía la persecución. Porque después que estas personas agreden, rompen todo en el hospital, se dan a la fuga en una camioneta. Rápidamente la policía comenzó una persecución y esto es lo que tenemos para mostrar. ¡Mira el puerto! ¡Mira el puerto! ¡Mira! ¡Está con la pistola! ¡Hijo de puta! ¡Mira! 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 ¡Mira el puerto! ¡Mira el puerto! ¡Mira! 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 ¡Dale! ¡Eh! ¡Eh, los anschließos! ¡Mira! ¡Inconoforme a la cánina! ¡Mira! ¡Den 되en! Allí estamos viendo estas imágenes que parecen sacadas de una película. Bueno, ahí tenemos otro punto de vista, es decir, el de una patrulla. Recién veíamos a los propios implicados que se venían filmando, venían grabando. Y este es el momento donde las patrullas comienzan a perseguirlos. Los agresores intentaron escapar, pero luego fueron detenidos por la policía. Fíjense la cantidad de patrullas. Tras la agresión a los médicos y los destrozos generados en el Hospital Provincial Domingo Mercante de José José Paz, los violentos intentaron escapar en esta camioneta, pero fueron perseguidos y detenidos por la policía de la provincia de Buenos Aires. Y una gran persecución, como estamos viendo, hasta que lograron detenerlos. Bueno, ¿saben cuánto eran? Miren, cinco adultos y un menor. Quedaron arrestados por vandalismo y resistencia a la autoridad. Todo ocurrió cuando una mujer, recordemos, debía ser operada de urgencia y no se conseguía una cama en otro nosocomio. Por lo que sumado a la situación delicada de la paciente, se hacía imposible el traslado. Precisamente a esto, los familiares se violentaron y comenzaron a romper las instalaciones de la sala de ingresos. Sin embargo, este es un hecho inadmisible. Lamentablemente, el director de los socomios, recordemos, Juan Canigla, reveló que esto pasa de manera cotidiana. Es una situación difícil que se vive en los hospitales públicos. Pero más allá de todo esto, de luego haber realizado el destrozo que se lo habíamos mostrado nosotros, realmente da mucha lástima, mucha pena. Computadoras, monitores, escritorios, fichas, tiraron todo, rompieron todo, cristales. Se dieron a la fuga en este camión, en esta camioneta, que rápidamente la policía identificó y comenzó a perseguir. Y miren, estas imágenes son grabadas por los propios agresores, que venían mostrando cómo la policía los estaba siguiendo. Y fíjense que le dicen un montón de cosas, de pítetos, le dicen de todo, la policía. Y así, como si nada, fíjense, una, dos, tres, cuatro patrullas, persiguiendo, aparte, a la velocidad que se está dando esta persecución por las calles de José Cepas, realmente representaba un peligro para todos, no solamente los que iban en la camioneta, no solamente para los policías, sino también para los transeúntes que no entendían nada y veían esa caravana de patrullas atrás de una camioneta llena de gente en su caja trasera. Bueno, fíjense, esta es la situación que tuvieron que vivir los vecinos paseños. Y ahora vamos a ver el otro ángulo, porque este es el ángulo de las personas, es el momento donde los detienen, ahí ya no pueden hacer más nada. Y esta es la otra visión, la de los policías que también decidieron graficar esto, porque si no, no lo podían querer. Miren, ahí está, ahí va esta camioneta, un camión, así, a toda velocidad, por las calles. Y fíjense cómo las patrullas intentan sobrepasarlo, pero hábilmente el conductor de esa camioneta de gran porte no los deja, no les da cabida y fíjense cómo le gritan cosas. No sé si también se percibe que hasta le arrojaron. Ahí están las personas hacinadas en la parte trasera y corriendo el riesgo de que alguno de ellos se caiga y los pase por arriba, obviamente, la policía que no le va a dar tiempo a frenar. Una situación, la verdad, que lamentable en todo sentido, por el daño que realizaron. Recordemos que momentos antes de que se manifieste el destrozo en el hospital, ya estaba todo encaminado para trasladar a la paciente, es decir, que no tenían por qué hacer esto. Ahí estamos viendo precisamente los momentos de tensión. Bueno, y vamos a ver, vamos, señor director, a recordarle a la gente cómo quedó el hospital. Esos señores, le digo señores por decir otra cosa, que iban, en esa camioneta, iban escapando de esto. Miren cómo dejaron el hospital público. Así quedó el hospital mercante, destruido, destrozado, cablerío por todos lados, monitores, computadoras, vidrios, ficheros, lámparas, matafuegos. Rompieron todo, no tuvieron piedad, a patadas, con fierros, con las propias sillas. Realmente, fíjense todo el daño que hicieron. Eso es de todos, eso es de todos, muchachos. Se puede entender que estén tristes, que estén preocupados por una vida. Sí, hasta ahí lo entendemos. Porque uno puede, a ver, pasar por una situación así y es desesperante, ¿no? Porque estamos hablando de una vida, de un familiar. Pero al momento, como le dije hace un ratito, al momento de hacer esos destrozos, ya estaba todo encaminado. ¿Qué necesidad tenían de romper eso? Y ustedes vieron que se ve rápidamente en esta escena. Bueno, este es un momento donde, miren, con patadas, con todo lo que tenían. Es un grupo organizado, de alguna manera, ¿eh? Porque ya vinieron directamente a eso. Fíjense, los turnos demorados, la gente asustada. Gente que se estaba por atender, no entendía nada. Pero realmente, qué situación fea. Y esperemos que la justicia tome cargas en el asunto y que haga que esto no vuelva a pasar. Y que la gente entienda que lo que hicieron está mal, estas personas. Está muy mal, muy mal. Así no se arreglan las cosas, así no se protesta. Y además, no había ya una razón, porque estaba todo encaminado, insisto, en eso. Destrozos en el hospital mercante, así escaparon los agresores. Destrozos en el hospital mercante, así escaparon los agresores. Bueno, usted puede opinar sobre esta noticia, puede dejar su opinión, su comentario. Utilice nuestras redes sociales, utilice nuestro número de WhatsApp, 11777777. Estamos para escucharlo, para leerlo. Lo único que le pedimos es que lo escriba en un lenguaje educado para que todos lo podamos comprender. Diga qué se tiene que hacer con esto, por qué pasa esto. Opine, opine. Su opinión nos interesa. Vamos a cambiar de tema y realmente duele mucho, ¿no? Cuando uno piensa que se agotan todas las posibilidades para salvar una vida. Más es la vida de un niño, ¿no? Se lo adelantamos en los títulos. Vamos a hablar de Joaquín. Preste mucha atención, abra su corazón. Porque Joaquín va a volver a Pueblo Nuevo, en Luján, después de su, bueno, intento fallido por vencer a una enfermedad. Una enfermedad que, lamentablemente, le está ganando round tras round. Ante esta situación no habría más nada que hacer por él. Había viajado a Barcelona con la esperanza de que allí sí encontrar una solución que no estaba acá en el país, que no estaba en Latinoamérica, que estaba en Europa, ¿no? Por lo tanto, regresa a su casa. Las familias y afectos están junto a él. Saben que van a vivir estos momentos de inmenso dolor por saber que ya no hay nada para hacer. Pero, sin embargo, ellos no bajan los brazos. Ellos no bajan los brazos y creen en un milagro. Y nosotros también. Vamos a escuchar esta nota. Y ahí lo estamos viendo. Él es nuestro amigo. Él es nuestro amigo. Él es nuestro amigo porque tiene que ver con la fuerza. Él es un valiente. Un valiente de corazón. Así lo vemos. Luchador. Inspirado. Con todo lo que uno necesita tener, ¿no? Al verlo así, con esa entereza. Precisamente tenemos que hablar que, por ejemplo, cada 15 de febrero, ¿no? Se conmemora en el mundo el Día Internacional del Cáncer Infantil. Y justo ese día, justo ese día, la familia de Joaquín, a través de la cuenta de Instagram, arroba todos.por.joaquín, comunicó que la enfermedad del pequeño nuevamente ha progresado, lo que indica que no había más posibilidades de mejora para su calidad de vida, allí en Barcelona, en España. En este día especial, 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, queremos contarles que Joaquín, el sábado, comenzó con un nuevo dolor en la cabeza, sumado al dolorcito habitual de sus piernitas, y algún registro de temperatura. Ante estos síntomas, se decidió hacer una resonancia de cerebro y los resultados indican que la enfermedad nuevamente ha progresado. Así relataron sus papás en las redes. Además, explicaron que la inmunoterapia no dio resultado. No dio el resultado que esperaban. Son días muy difíciles de aceptación y toma de decisiones. Joaquín Cabrera había viajado, recordemos, a Barcelona, España, para realizarse un tratamiento, ya que a los tres años le diagnosticaron un tipo de cáncer denominado neuroblastoma, estadio cuarto, que es de alto riesgo, y allí, en el viejo continente, había esperanzas de hallar una cura. Debido a que, ante esta situación, no habría más nada que hacer en Barcelona, Joaquín y su familia regresarán a la Argentina, a su casa, en Pueblo Nuevo, para que el pequeño disfrute con su familia, con sus afectos. En esa línea agregaron infinitamente a todos, a todos, por haber hecho posible que lleguemos hasta aquí sin quedarnos con la duda. Gracias por cada colaboración y por tanto amor durante estos tres meses. Viviremos este inmenso dolor en la intimidad de la familia, pero jamás bajaremos los brazos, porque los milagros existen. Pidamos todos juntos, con mucha fe, para que llegue ese milagro finalizado. ¿Y qué podemos decir nosotros? No sé qué religión profece usted, en qué cree. Le pedimos que abra su corazón y que si los milagros existen, pídale, pidamos todos, a quien sea, a quien usted cree, a esa entidad superior, a la vida, a la naturaleza, a Dios, a Buda, a Allah, a Jehová. Vamos a pedir entre todos de que ese milagro aparezca, de que ese milagro le devuelva la ilusión a este pequeñito, que tiene toda una vida por delante, que los médicos le dijeron que no hay más oportunidad. Pero los milagros existen, y yo creo que entre todos podemos mínimamente tocar una fibra del más allá, del más acá, de lo que sea, para darle una oportunidad. A veces rezamos, a veces pedimos, por tantas banalidades, o por cosas que por ahí no se comparan con una vida, ¿verdad? Hoy yo le pido que, si esta noche puede, antes de dormirse, cuando esté, así, con su almohada, una oración, una oración, aunque sea unas palabras, para poder elevar este pedido, y para que Joaquín tenga ese milagro que tanto se merece. Joaquín, campeón, a vos te estamos hablando. Fuerza, estamos con vos. Vamos a más información, vamos a cambiar el eje de la misma, y nuestra realidad es así, nuestra realidad a veces nos tiene como así, golpeados, atados, pero tenemos que seguir adelante. Es lo que nos toca vivir, es nuestro presente, y aquí estamos compartiendo noticias buenas, y no tanto. Vamos ahora a cambiar el eje, como le dije, vamos a hablar de inseguridad. Gracias a unos visualizadores, que están pendientes de todo lo que pasa, bueno, pudieron ver como unos individuos subieron al andén, evidentemente, del ferrocarril, Sarmiento, con, bueno, armas, en este caso un arma a la cintura, fueron detectados, afortunadamente, y pasó esto, miren. prioridad, chapa 14, Merlo, Pau y Tuzangó, Castelar, se visualiza por cámaras, dos natalias, hacia 11, uno estaría armado, campera azul, choma cuello rojo, y bermuda de jean. Se sentaron en el sexto coche, punta 12. Comando trenes, déjalo pasar a Castelar, personal de brigada, y división Sarmiento. Comando trenes, Natalia reducida, arma de fuego, y municiones secuestradas, bajamos a comisaría. Ahí veíamos el procedimiento completo, realmente, desde el minuto cero, fíjense lo que le habían secuestrado, ahí está el individuo, y sé que es muy evidente, se encuentra con este amigo, cómplice, llámelo como quiera, y mire lo que tiene ahí, ahí está, se lo muestra, mire, justo pasa alguien, mirando, fíjense, ahí está, arma en la cintura, increíble, ¿verdad? Increíble. El operador del comando, de trenes seguros, divisó, que uno llevaba el arma de fuego, en la cintura, por ello dio aviso, a la fuerza de seguridad, aportando la vestimenta, de los malhechores. Esto pasó, precisamente, en la línea Sarmiento. Allí, dos hombres, se encontraban sentados, en el andén, como estamos viendo, de la estación, en actitud sospechosa, obviamente, y es allí donde, el operador del comando, de trenes seguros, divisó, que uno llevaba un arma de fuego, en la cintura, por ello, dio avisos, a la fuerza de seguridad, y allí los sujetos, se subieron, de todas maneras, a la formación, donde fueron monitoreados, por el comando, hasta la llegada, a Castelar. La policía, ascendió a la formación, y al requisar, a los sujetos, dieron con el arma, calibre 38, con la numeración limada, y todas las proyectiles, en su tambo, los individuos, fueron detenidos, y trasladados, a la comisaría tercera, de Castelar, allí interviene, la UFI número 3, de Morón, de la doctora, Carla, y Lowe, fíjense, realmente, a dónde iban, o de dónde venían, de cometer un ilícito, o iban seguramente a hacerlo, realmente, una situación, que fue evitada, gracias a los visualizadores, en este sistema, que es el, trenes seguros, donde hay muchas cámaras, tanto en los andenes, como en las unidades, en los vagones, en los furgones, y donde se puede ver, porque de hecho, una vez que se escapan, o que no van a ascender al tren, se sientan, y ya, los visualizadores, identifican, y además, le dicen, en qué coche está, y en qué asiento está, para que, disimuladamente, lo dejen pasar hasta Castelar, y allí, son requisados, fíjense, es el momento, donde son, bueno, bajados, de la unidad, y allí, puesto a disposición, de la justicia. Momento de compartir, más información, lo hacemos en formato breve, y a continuación. San Miguel, avanza la obra, de las nuevas guardias, del hospital Arcade, de San Miguel, es un edificio, completamente nuevo, que además, incluirá, modificaciones, y mejoras, en la estructura general, de esta histórica institución, las nuevas guardias, contarán con, sala de admisión, y espera, 10 consultorios generales, área de presión, cirugía, clínica, traumatología, yeso, y sala de procedimiento, 3 asmódromos, 5 boxes, de 2 camas, enfermería, jog room, quirófano, sala de observación, y baños, entre otras instalaciones. También habrá, un nuevo acceso, de ambulancias. Recuerde que usted puede opinar, sobre cualquiera de los temas, que aquí presentamos, y puede, a través de nuestras redes sociales, hacerlo, además de informarse, si no tiene el 11 777777, esperamos ávidos, sus mensajes. Bueno, ahora, los que tienen que esperarnos, son ustedes, porque vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en un ratito, con más información. No se vayan. Somos productores de seguros, trabajamos con compañías de seguros, de primera línea, amplia trayectoria en el mercado, su consulta, no molesta. Los esperamos en, Luis María Campos 52, esquina Potosí, José C. Paz, MBS Seguros, productora, y asesora de seguros. CIMA, CIMA, venta de indumentaria deportiva, la oferta de ropa, más variada y completa de la zona, calzados, buzos, camperas, remeras y accesorios, para todas las temporadas, y terrenos. Encontrarnos en San Miguel, en nuestras dos sucursales, calle Sarmiento, 1374, y en calle Rodríguez Peña, 1209. Seguinos en Instagram, cima.indumentaria. Somos Jardín Primitivo Grows, una tienda de cultivo pensada para usuarios de cannabis medicinal, inscriptos en el programa Reprocan. Desde hace seis años, somos referentes en la región. Acompañamos tus cultivos con asesoramiento, en todas las etapas de la planta. Encontrarnos en nuestras tiendas oficiales. También somos los primeros distribuidores en la zona oeste de Buenos Aires, autorizados por el Inase, para vender plantines de cannabis medicinales, legales, exclusivos, para usuarios inscriptos en Reprocan. Si necesitas asesoramiento, contactanos, o acércate a alguna de nuestras tiendas. Si ya pasaron cuatro meses desde que te diste la última dosis contra COVID-19, recordá que es importante recibir un refuerzo, especialmente las personas de 50 años o más y quienes tienen alguna condición de riesgo. Las vacunas reducen de manera significativa el riesgo de hospitalización y muerte y están disponibles en los vacunatorios, centros de salud y hospitales de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel. Avenida Presidente Perón 1939. Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. Lo que gastás con tu tarjeta, vuelve. Si sos titular de una jubilación o pensión mínima, de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo o de la Tarjeta Alimentar, te devolvemos el 15% de tus compras con tarjeta de débito, billetera virtual o código QR en compras realizadas en comercios, supermercados y farmacias. Primero la gente. Argentina Presidencia. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred, podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago. Volvemos de la pausa, aquí estamos precisamente para compartir más información, como se lo prometimos. Recuerden que nuestras redes también siguen abiertas para que ustedes comenten, para que se informen y nuestro número de WhatsApp es el 1177777 también está disponible. Vamos a hablar ahora de lo importante que es promocionar a los artistas de la región. Ustedes saben que Telerred ha cumplido 30 años de vida y en esos 30 años evidentemente ya somos como de la familia. Por eso ya hace algún tiempo Telerred abre las puertas de su hall central de San Miguel para los artistas locales. Y esta es una gran oportunidad para que las personas que vienen a realizar trámites o que pasan por aquí y ven, bueno, tengan la oportunidad de conocer a esos artistas. Bueno, y hay una nueva artista que ha colgado sus cuadros en las paredes del hall central de Telerred. Se llama Gladys Bataglia. Nosotros vamos a mostrar algunos de los cuadros que están esperando ser conocidos por ustedes. Y mientras tanto, charlamos con la gente que estaba allí apreciando esa obra. Miren. Bien, nos encontramos precisamente en el hall central de Telerred. Aquí estamos en presencia de una nueva posibilidad que tienen los vecinos de descubrir arte, arte local y contemporáneo. Y precisamente estamos viendo trabajos del artista visual Gladys Bataglia. Gladys Bataglia está presentando aquí precisamente en el hall central de Telerred muchísimas de sus obras. Bajo el título Viento de Colores estamos viendo la cantidad de temáticas, tonalidades que representan esta artista a través de sus cuadros. Y la gente lo puede disfrutar porque Telerred acompaña a los artistas locales. Ustedes saben que más allá de brindar servicios aquí sobre Avenida Perón, casi esquina de España, se dispone de estas paredes que son verdaderas muestras para toda la gente que está aquí y que desea conocer a nuestros artistas, los artistas locales. Como en este caso estamos hablando de Gladys Bataglia. Bueno, fíjense que toda esta situación hace que haya mucha gente que mientras espera, por ejemplo, pueda disfrutar del arte. El arte, el colores y en este caso Gladys Bataglia como artista visual y su Instagram es arrobaartistagb, le muestra a la gente mientras espera. Vamos a hablar con la gente que está acá. Señora, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo anda? Esperando para hacer un trámite, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ¿usted pudo ver a sus costados que tiene un montón de cuadros? Sí, están hermosos. ¿Estuvo viendo? Sí, sí, está muy bien. Es una artista local que siempre aquí los artistas exponen, cada tanto van cambiando. Bueno, ¿le gusta la cantidad de colores que tiene? Están hermosos, sí, muy lindos. Para ser más amena la espera, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Me gustan mucho los cuadros de la Santa Cena, están muy bonitos. Sí, bueno, ¿de qué barrio es? De las Acacias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, y vamos a hablar con otra señora que está esperando acá. Señora, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? La molesto dos segundos. ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Bien, todos los días lo veo a usted. Pero muy bien, qué bien. Bueno, y nosotros la conocemos a usted. ¿Pudo observar que hay un montón de colores en las paredes? Los cuadros, qué hermosura. Bueno, son artistas locales. Por ejemplo, esto es de Gladys Bataglia, que está presentando sus obras aquí. Mientras uno espera hacer un trámite, bueno, se lleva algo lindo, ¿no? Con la mirada. Sí, la verdad que sí. La verdad que yo nací y me crié en San Miguel, así que estoy... Hay que apoyar el arte local. Sí, por supuesto. ¿De qué barrio es de San Miguel? Acá, de la calle Roca. ¿Qué barrio es de San Miguel? 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 Bueno, señora, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tengan buen día. Que tengan buen día, igualmente. Bueno, así de esta manera hablamos con la gente que está esperando para realizar trámites aquí en Teleret y de paso ver lo que es el hall central, bueno, engalanado, con vientos de colores del artista visual Gladys Bataglia. Y vamos, la invitación está ahí, todos los artistas que han pasado, ahora Gladys que está exponiendo, los que van a venir, ya saben, Avenida Presidente, pero en casi esquina de España. Bueno, ahora continuamos con más información, dejamos San Miguel, los vamos hasta Pilar, ¿sabe por qué? Porque allí se siguen instalando lectores de patentes y de eso hablamos ahora. Bien, hablamos acerca del avance de la instalación de más lectoras de patentes a lo largo de esta semana. Se colocaron un total de 28 equipos, algunos de ellos ocultos, apuntan a ampliar el granillo digital de seguridad. El municipio de Pilar ha comenzado de esta forma a instalar nuevas lectoras de patentes. Precisamente por sus siglas en inglés, LPRS, en puntos estratégicos, obviamente, del distrito. Claro, el objetivo es ampliar el granillo digital de seguridad, el sistema tecnológico que controla el territorio y sus fronteras. En total se prevé colocar 28 equipos más, que se sumarán a los ya existentes, para pasar a contar el sistema con 63 lectoras. De momento, media docena de dispositivos ya fueron colocados y están en etapa de testeo. Las nuevas LPRS están en Irigoyen y la colectora, en la entrada de Manuel Alberti, en la intersección de la ruta 8 y Chile, en La Lonja. Precisamente allí en la calle Camaño también, a la altura de Panamericana y Champañar, con colectora. Las lectoras de patentes registran en tiempo real, recordemos, el dominio de los autos que están a su alcance. Y envían esa información al centro de monitoreo municipal, donde se sabe al instante si el rodado tiene algún tipo de impedimento para circular. Si se detecta alguna anomalía, se dispara una alerta. Bueno, 20 de las nuevas lectoras serán visibles, mientras que las otras 8 estarán ocultas. La inversión en materia de seguridad apunta a completar el anillo de seguridad, que ya funciona en una parte del distrito y que ahora se expandirá. Según los datos presentados por el gobierno pilarense, el anillo digital de seguridad ha tenido una fuerte incidencia en la baja del delito, como es el robo de automóviles. En 2019 se sustrajeron 750 autos, en 2020 los robos de vehículos fueron 533, en 2021 se registraron 612 hechos y en 2022 444. Además, desde diciembre del año pasado y hasta fines de enero de 2023, unos 100 delincuentes con pedido de captura habían logrado ser detenidos gracias al sistema digital de seguridad. Y entonces se refuerzan los controles con estos dispositivos, que son los ya conocidos lectores de patentes. Continuamos con más información, vamos a hablar de economía, de economía del hogar, vamos a hablar de algo que realmente nos preocupa, que son los precios y los precios justos, pero los precios justos en la carne también. ¿Sabe por qué digo esto? Porque, bueno, ya con rebajas evidentemente comienzan a regir estos precios en las grandes cadenas y hablamos de esto a continuación, escuchen. Claro que sí, comienzan a regir los precios justos en la carne con rebajas del 30% en las grandes cadenas. Este programa, que suplanta la anterior, Cortes Cuidados, estará vigente hasta el 31 de marzo y tendrá como piso un volumen de comercialización de 18.000 toneladas mensuales. El programa Precios Justos, carne, se iniciará precisamente y regirá hasta el 31 de marzo próximo con valores 30% menores, que en grandes cadenas de supermercado y reintegros del 10% en las compras de carnicerías y minimercados en los pagos con tarjeta de débito. Precios Justos, carne, suplanta a la anterior, plan de cortes, cuidados, y tendrá como piso un volumen de 18.000 toneladas mensuales de carne vacuna. De novillo, precisamente en las cadenas de supermercados, con precios de 30% inferiores a los del mercado. Así, desde este momento, el precio del asado será, escuche bien, por kilo, 1.031 pesos el kilo, la nalga, 1.375, el matambre, 1.310 pesos, el vacío, 1.351, la falda a 675, la paleta a 1.113 y la tapa de asado a 1.035. Luego, estos cortes provistos, mayormente por las empresas nucleadas, en consorcios de exportadores de carne, tendrán una pauta que aumentarán justamente de manera mensual hasta el 30 de junio. A esto se suma la promoción de descuentos del 35% los viernes y los sábados por parte de Banco Nación, por ejemplo, con sus tarjetas de crédito, débito, la aplicación de, bueno, un tope de reintegro de 3.000 pesos. Así que comienza a regir, entonces, precios justos carne, con rebajas del 30%, pero ya en las grandes cadenas. Este es el programa que suplanta a la anterior, corte cuidado, recordemos, y va a estar vigente hasta el 31 de marzo. ¡Gracias! Luján, tras un violento asalto a un remisero, atraparon a un sujeto que tenía pedido, pedido de detención. El 3 de febrero, dos delincuentes asaltaron a un remisero, al cual amenazaron con un revólver e hirieron en la axila con un arma blanca. En el marco de la investigación, el 15 de febrero, se realizaron dos allanamientos y en un domicilio del barrio Meguino, atraparon a un joven de 25 años que era buscado por la justicia por robo calificado. Su cómplice está prófugo. Muy bien, continuamos con más información, si le parece, y nos vamos rápidamente a hablar del puerto regasificador de Escobar, que, bueno, atención, va a recibir 30 buques durante este año, 2023. De eso hablamos. Y nos vamos hasta Escobar, precisamente para hablar acerca de su puerto. De esta manera, tenemos que contarles que el puerto regasificador de Escobar volverá a tener un año de intensa actividad, ya que el Gobierno Nacional confirmó la compra de 30 buques de gas natural, de gas natural licuado, que serán destinados a la terminal ubicada a la vera del río Paraná de Las Palmas. La adquisición fue realizada por la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Flavia Rollón, con el objetivo de garantizar la provisión de energía durante otoño e invierno, los meses más fríos del año. La empresa estatal, Energía Argentina Sociedad Anónima, es la ex IAESA, solicitó 30 buques en tres etapas de 10 barcos cada una, que descargarán su suministro entre marzo y agosto en el puerto de gas nacional. Justamente allí, en este caso, que desde junio de 2011 funciona a la altura del kilómetro 70 de la hidrovía del Delta. Para que usted tenga una referencia, está compulsa, participaron nueve empresas internacionales. Las ganadoras fueron BP, Vitol y Total Energies, que recibirán 404, 438 y 470 millones de dólares respectivamente, según detallaron. En principio, a Escobar llegarán tres cargamentos, más que los 27 que recibió durante 2022, provenientes de lugares tan disímiles como Guinea Ecuatorial, Noruega, Catar, Egipto o Estados Unidos. La compra anticipada, precisamente por parte del Estado, responde a la intención de aprovechar la baja del precio del gas natural licuado en el mercado mundial a causa de la caída del consumo en Europa. Bueno, el invierno fue más cálido de lo esperado en el viejo continente y por eso el uso de gas se redujo de manera considerable. Por eso es que el gobierno ahorrará alrededor de 2.100 millones de dólares, tal como anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, en una conferencia de prensa. De los 3.465 millones de dólares estipulados en el actual presupuesto, se pagaron 1.309 millones, es decir, un 62% menos de lo previsto, es que el precio estimado había sido de 55 dólares por millón de la unidad térmica británica, un cálculo que, bueno, en medida de energía y en proceso licitatorio se consiguió cerrar en 20.8 dólares. Así que el puerto regasificador de Campana tendrá una actividad intensa durante el 2023. Momento de compartir más información, lo volvemos a hacer en formato breve y a continuación. José C. Paz sumó una app contra la inseguridad. Los vecinos podrán, de ahora en más, pedir auxilio desde sus celulares mediante un sistema de botoneras que va a tener línea directa con el COM, bomberos, SAME y Defensa Civil. Para utilizar la app, la gente debe registrarse, tal como sucede en otros distritos, o con dispositivos de seguridad, tales como Ojos en la Alerta. Los interesados en empezar a utilizar el sistema tienen que concurrir al COM de exruta 197, esquina Artigas, de lunes a viernes, entre las 8 y las 14. El secretario de Seguridad de la Municipalidad, Oscar Carril, destacó que una vez inscriptos, se va a interiorizar a las personas de cómo es el manejo de la app, que es muy fácil. Momento de hacer otra pausa. Regresamos en un ratito, porque tenemos mucha información. No se vayan. Argus Diagnóstico Médico Argus Diagnóstico Médico Contamos con un área exclusiva de la mujer, para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de turnos 4014-8900, San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. El preservativo sigue siendo una de las mejores maneras que tenemos de prevenir el VIH y otras inspecciones de transmisión sexual. Usalo. El test de VIH es para él, para ella, para mí y también para vos. Si el resultado es positivo, vas a poder empezar el tratamiento cuanto antes y vivir como si no tuvieras el virus. Una persona con VIH en tratamiento que mantiene el virus indetectable de manera sostenida, no tiene posibilidad de transmitirlo. Le cuido, nos cuidamos. El test es gratuito, voluntario y confidencial. Indetectable, igual, intransmisible. El test es gratuito, voluntario y confidencial. Telerred, 30 años, conectados a vos. La vida de 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 la vida Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.